Quiero a los vecinos, a los ciudadanos de la Benito Juárez, exhortarlos, invitarlos a que colaboren, a que cambien las cosas, que voten por Morena. Estamos invitándolos a que den su voto por este partido fresco, nuevo, que no tiene ningún compromiso ni con el pasado, ni con sectores poderosos con los que tenga que rendir cuentas. Nuestro compromiso en Morena es por el pueblo de México. En la delegación Benito Juárez nos hemos encontrado que ya la crisis por la que está pasando el país, la crisis de malos gobiernos delegacionales, les está ya afectando a los ciudadanos de clase media. Los invitamos a que todos juntos, en Morena, con un candidato a la Jefatura Delegacional, que es Jesús González Esmal, con una candidata a la Legislatura de la Asamblea en el Distrito 17, Virginia Chávez, con su servidor Bernardo Batis, rescatemos esta delegación. A votar para el cambio, para mejorar en bien de la colectividad.